Compañeros en estudio, en este momento, en el Día del Amor y la Amistad, un día para celebrar entre parejas y celebrar aquello que muchos de nosotros decimos amor, pues es necesario llevarle una flor, una rosita, un peluche. Cuéntenos, ¿cómo está ahora la venta de flores, peluches y todo ello? Cuéntenos. No, pues las ventas no es que están muy bien porque el día de hoy no es que han venido mucha gente a visitarlos, pero nosotros los invitamos a los chavos, a las chavas, que tenemos peluches baratos, arreglos florales, tenemos tazas y si quieren regalarle una florcita a la chava, le pueden regalar una flor. ¿Será cierto de que ya de amor no se vive? Claro que sí se vive. Sí, porque dicen que ahora ya no hay ni regalo, quieren darlo, muchachos. Sí, pero... No, pues nosotros invitamos a todos los chavos que vengan a comprarlos el día de mañana porque mañana es Día del Amor y de la Amistad. Bueno, compañero. Vamos a dar a buen precio. Buen precio, ¿cuánto es aproximadamente un peluche, un amor moral? Tenemos peluchas hasta de a 100 lempiras, tenemos de a 500, de a 300, tenemos flores individuales a 20 lempiras. O sea que en otras palabras, entre se ama bastante, se le regala un buen peluche y el que habla así que se ama medio medio medio, se le regala un peluche más bajo. Depende de la capacidad del chavo. ¿Cuál es su nombre? Micaela Varela. Bueno, Micaela Varela, compañeros en estudio, estamos ubicados aquí en la Plaza Los Dolores y aquí vemos mujeres como arman. Y vos ya tienes tu novio, ¿a qué le estás preparando o es para la venta? Para la venta. Ah, cuéntame, ¿y a quién le vas a regalar? No, todavía no. No te creo, ¿por qué? No. No, no está fácil la vida. No. ¿Ponerle dueño a la cartera? Sí, hombre. Ah, contanos, ¿y hay buenos precios aquí? Sí, todo está súper barato. El camarógrafo anda medio peligroso ahí. Uy, no, está feo. Es como que está feo. Bueno, vamos a seguir agendando la consulta, aquí tenemos a alguien más por acá. Mi amigo, ¿qué tal está? Para Honduras Noticias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están estos tiempos para la venta de flores y peluches? Pues, por lo que vemos ahorita, ha estado calmado la venta. Pues, estamos esperando la venta que el día especial es mañana. Pues, y a ver, Dios primero, pues, se venda, pues, de todo. Y como les decían las muchachas, pues, hay de todo precio, pues. Tanto tenemos peluches, tenemos arreglos, tenemos ramos. Hay de todo un poquito. Lo que estoy viendo es que casi no se mira ahora a ciertos lugares. Ya es más, ya no es como antes, que miraba aquellas grandes cantidades de arreglos forales y cosas para regalarle a los novios. Pues, por lo mismo. Una, porque ahora la gente prefiere regalar lo que son adornos artificiales, ramos así, porque les duran más los peluches y los confites. Entonces, por eso es que ha bajado lo natural. Ahora la gente prefiere el artificial. Bueno, compañeros del estudio, vamos a seguir consultando, porque ustedes pueden ver aquí en el mercado, pues, prácticamente ha quedado vacío. Ya no se mira como antes. Aquí hay arreglos florales, aquí hay demostraciones de amor. Usted, y cuéntenos, ¿por qué cree usted que ya no hay arreglos florales y que ya no se le da más a los novios? Cuéntenos. Venga, para acá. ¿Y qué es esa sonrisa? Venga, para acá. Venga, y esa sonrisa, cuéntenos. ¿Será que ya no se vive de amor? No, nadie vive de amor. ¿Por qué dice que no vive de amor nadie? Porque es la verdad, los hombres ahora no quieren a las mujeres. ¿En serio? ¿Por qué usted quiere decir que no le creen a las mujeres? Vaya aquí, vaya de espalda, dígame. ¿Por qué considera usted que ya no creen a las mujeres? No sé por qué, hoy no lo podría decir. ¿Pero no será que a usted le rompieron el corajoncito? Bueno, pues vamos a seguir entonces. En compañía de este hombre que le agrada hablar bastante, pues vamos a retornar a los estudios de Honduras Noticias.